...desplazados sin gasa y de repente un ataque con bombas los mató a todos. Eran parte del equipo del conocido chef José Andrés. Él ya reaccionó y Estados Unidos exigía una respuesta. Atención con esto, una mujer de Oregon visita un salón de belleza y sale con las uñas pintadas, pero con herpes. Entérate cómo pasó. Ella exige dos millones de compensación. Una experta médica nos tiene recomendaciones. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Con mucho gusto, Carolina Zaraza. Es martes, esta es tu edición digital. Como siempre, tu compañía al mediodía. Mi querido Borja continúa de vacaciones. Y comenzamos con esto. Se presenta en corte una mamá sospechosa de haber apuñalado mortalmente a su hijo de apenas cuatro años. El FBI habría encontrado información clave en el teléfono de esta mujer de nombre Janet García, de 27 años, que los condujo al cadáver del pequeño Ariel García, que estaba envuelto dentro de una manta. Esta mujer fue arrestada y se le impuso una fianza de cinco millones de dólares. Ahora escuchen este otro caso. Un padre de Georgia, de 36 años, fue acusado de matar a sus hijitas de uno y tres años por encerrarlas dentro de un auto y después prenderle fuego. Todo habría ocurrido después de una supuesta discusión con su esposa. A él lo ven en pantalla y enfrenta cargos de homicidio con alevosía, homicidio doloso e incendio provocado. Si ustedes o alguien que ustedes conocen está atravesando problemas mentales, como siempre, se pueden contactar al teléfono 988, que siempre es anónimo. Y en las últimas horas es publicado el dramático video de un incidente armado en California que estalló tras una larga persecución a alta velocidad en San Bernardino. Se ve la muerte de un adolescente de 15 años y a su padre armado. Juan Carlos González nos tiene las inquietantes imágenes que, ojo, son bastante fuertes. Gracias, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues este video acaba de hacerse del conocimiento del público apenas a pesar de que el incidente sucedió hace dos años y terminó en el condado de San Bernardino. Resulta que todo comenzó cuando Anthony Graciano supuestamente había asesinado a su esposa y estaba tratando de escapar de las autoridades. Pero en su escape, bueno, también se llevó a su hija, Savannah Graciano, de 15 años de edad. Ellos estuvieron desaparecidos por aproximadamente 24 horas después. Alguien los vio en el condado de San Bernardino, específicamente en la localidad de Gisperia. Allí los acorralaron. Ellos viajaban en una camioneta. De repente, cuando están acorralados, un agente del alguacil del condado de San Bernardino se escucha en esta grabación que le dice a la jovencita de 15 años de edad que corra hacia ellos. Ella trata de correr o precisamente se ve cuando viene corriendo, pero desgraciadamente en el fuego cruzado, pues ella es alcanzada por las balas y desafortunadamente cae y fallece. Ahora, se dice que en un momento los agentes del alguacil vieron o pensaron que las dos personas que iban en la camioneta, es decir, tanto Anthony Graciano como la jovencita, les habían disparado. También se ve cuando ella viene corriendo, que viene vistiendo un uniforme como el que utilizan los agentes del SWAT Team o de tácticas especiales de algún departamento de la policía. Entonces, había mucha confusión y desgraciadamente esta jovencita fue abatida por las balas. También su papá, Anthony Graciano. Ahora, por supuesto que este video revive todavía aún más la pesadilla que han estado pasando los familiares, específicamente la abuelita de esta jovencita de Sabana Graciano de 15 años de edad. Quien dice, dice la señora, dice la abuelita que estos agentes necesitan el mayor entrenamiento. Por supuesto que las investigaciones continúan. Regreso ahora con ustedes al estudio. Qué lamentable, Juan Carlos. Toda una familia ahora destruida. Muchísimas gracias. Y esta historia realmente da pánico. Una mujer de la tercera edad cuenta que un hombre la persiguió hasta su edificio y ya dentro de un elevador la atacó apuñaladas en la cabeza. El sujeto es hispano y ella está viva de milagro. Alejandro Condis fue a la escena y nos tiene reacciones. Esta abuela dominicana vivió el peor domingo de Pascuas de su vida. Tras entrar a su edificio en la avenida Morris cerca del mediodía, un hombre la sigue y hasta parece ser amable al abrirle la puerta y cederle el paso. Pero los que vendrían serían momentos de terror. Cuando ella solos en el elevador la cuchillaría varias veces en la cabeza, según la policía de la ciudad de Nueva York. Llegamos hasta el edificio ubicado en la zona de Forkham Heights en el Bronx, donde muchos vecinos tenían miedo de hablar de lo sucedido. Nos montamos en el mismo ascensor del ataque con algunos residentes, incluida Ana. ¿Cuándo te corren? ¿Cuándo te corren? Ana se lamenta del pánico que vivió su vecina. Me asusta porque imagínate uno vivía aquí y yo nunca había pasado por una situación así. En el quinto piso, donde vive la señora de 75 años que fue apuñalada, estas amigas de la familia visitaban a su hija para saber cómo seguía su madre. Y nos cuentan que continúa luchando por su vida en el hospital St. Barnabas, pero se espera que sobreviva. La policía confirma que arrestaron a ese hombre poco después del ataque por intento de asesinato. Y lo identifican como un hispano, Edwin Ríos, de 38 años. El sospechoso ya fue arrestado unos 10 años atrás por tratar de matar a otra persona. Hay gente así, no se puede estar en la calle. Alejandro Condis, Noticias Univisión. Totalmente de acuerdo, Alejandro, gracias. En tanto, también les contamos que el expresidente Donald Trump paga su millonaria fianza en el caso de fraude civil en su contra en Nueva York. Como ustedes saben, les contamos aquí en la edición digital, un tribunal de apelaciones estatal redujo el monto que era de casi 500 millones, algo que según los abogados del exmandatario no le era posible pagar. Con esto, se suspende por ahora cualquier acción de parte de la fiscal del estado, Leticia James, si ella quisiera emprender alguna acción para embargar los bienes del exmandatario. Y por cierto, también les contamos que el juez de Nueva York, Juan Merchan, amplió la orden de silencio al expresidente Trump en el caso de supuesto soborno a la actriz porno Stormy Daniels, que está pautado para este próximo 15 de abril. Esta ampliación tiene lugar después de que el exmandatario publicara mensajes en su red social True Social, hablando mal de fiscales, de jurados e incluso de la hija del juez. Y aquí les tenemos las imágenes del primer buque que usó un canal provisional que fue activado tras el terrible accidente del puente en Baltimore. Se trata de una barcaza arrastrando combustible de aviación para el Departamento de Defensa. Por ahora, solamente se le estará dando el paso a embarcaciones esenciales y para aquellas que realizan tareas, como por ejemplo, remoción de los escombros. Ahí ven ustedes las imágenes. Comenzando el próximo primero de mayo, en Florida, será prohibido el aborto a partir de las seis semanas de gestación. Y todo esto surge a raíz de la aprobación de la Corte Suprema de este estado. Pero, ¿en qué consiste especialmente? Aquí te explicamos. Bueno, tiene excepciones por violación, incesto, anomalías mortales en el feto y también urgencias médicas de la madre. En estados como Alabama, Louisiana y Mississippi, actualmente se prohíbe el aborto con excepciones limitadas. Pero, por ejemplo, en Georgia y Carolina del Sur también lo prohíben, pero van mucho más allá, una vez que se detecte la actividad cardíaca, conocida como la ley del latido del corazón. También, volviendo a la Florida, les contamos que la Corte Suprema avaló una enmienda sobre el tema que será sometida a votación este próximo mes de noviembre. Directamente a México, donde la violencia armada sigue manchando con sangre las elecciones, la aspirante de Morena, la alcaldía de Celaya, Gisela Gaitán, fue baleada en medio de un evento público lleno de gente. Y en ese mismo evento, Adrián Guerrero, candidato a funcionario para la misma alcaldía, también perdió la vida. Nuestro colega, Eduardo Meléndez, está siguiendo el caso desde muy temprano y nos tiene reacciones. Eduardo, adelante. Gisela Gaitán, la candidata a la presidenta municipal, había acabado su primer evento después de iniciar justamente su campaña con miras a esa presidencia municipal. Había hablado con algunos vecinos acerca de lo importante de la seguridad en Celaya, de su interés por recobrar la paz y la tranquilidad. Se le preguntó incluso si no tenía miedo, si había solicitado ya la protección del gobierno y esto dijo. Se ha pedido ya la asistencia por medio del jurídico estatal en el partido, estamos viendo ese tema para ver cómo se resuelve, claro que sí. La ciudadanía está con nosotros, nos cuida, pero sí, claro que vamos a tener protocolos de seguridad mismos que ya está viendo el jurídico del partido en el estado. Pues no, no le llegó el protocolo de seguridad, lamentablemente a balazos acabaron con sus aspiraciones políticas también con las del candidato a regidor. Y bueno, ¿qué dice el gobierno? Que no habrá impunidad, que serán detenidos y castigados quienes cometieron estos arteros crímenes. Escuchemos a la titular de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno federal. Nuestra solidaridad con sus familiares y amigos y asegurar que estos hechos no quedarán impunes. Estos lamentables hechos ocurrieron en San Miguel Octopan, en Celaya. Es específicamente un punto que está bajo el control del cártel de la droga de Santa Rosa de Lima, un cártel violentísimo. Vamos a mantenernos muy al pendiente de las actuaciones de los gobiernos municipales, estatal y federal y tan pronto haya resultados, haya detenciones sobre quienes cometieron este artero crimen. Se lo estaremos dando a conocer. Es lo que les tengo desde la Ciudad de México. A todos, buenas tardes. Y más de lo que debes saber, les contamos que el grupo benéfico World Central Kitchen del conocido chef español José Andrés está suspendiendo los trabajos humanitarios en Gaza tras este ataque aéreo ordenado por Israel que dejó a siete miembros muertos. Las víctimas estaban dentro de una zona sin enfrentamientos en dos autos blindados y marcados repartiendo comida. El primer ministro de Israel lamentó lo ocurrido. Escuchemos. El chef José Andrés también reaccionó diciendo lo siguiente. Son personas con las que he servido. No son gente sin rostro ni sin nombre. El gobierno israelí debe poner fin a esta matanza indiscriminada. Y también justamente el secretario de Estado, Antony Blinken, informó que él mismo le pidió a Israel que llevara a cabo una investigación rápida, exhaustiva e imparcial sobre este terrible ataque. Ahora, esto es alarmante. Una mujer asegura que su visita al Salón de Belleza la dejó enferma de herpes. Hoy te contamos de este caso para que estés alerta y una doctora llega a la edición digital para contarnos cómo evitarlo. Pero en medio de todo, buenas noticias, millones de personas estarán recibiendo créditos en las facturas de los servicios de gas y electricidad este mes. Atentos, aquí tenemos la información en su edición digital. Acompáñenos. Por primera vez en la historia, una mujer podría tener en sus manos el destino de México. Lo que pasa en México repercute aquí y Univisión trae una completa cobertura siguiendo a los tres candidatos. Dos mujeres y un hombre que se enfrentarán en el primer debate presidencial. Aquí, en el noticiero Univisión. Y seguimos en vivo con todos ustedes, amigos de la edición digital. Les contamos esta historia y luego me cuentan qué les pareció. Una mujer del Salvador asegura que vivir en una cueva no es tan mala idea. Y es que lleva varios años viviendo como una ermitaña. Nuestro corresponsal, Ernesto Rivas, conversó con ella y nos cuenta, bueno, qué la llevó a vivir de esa manera. Vivir en una cueva a la orilla de una isla en pleno siglo XXI parece algo irreal. Pero es cierto. Y usted vive en una cueva aquí. Me dice, sí, les digo, aquí vivimos, les digo yo. Yo me enteré hasta hace muy poco. Pero dice doña Mayra Quintanilla que ya tiene varios años de vivir aquí, vendiendo recuerdos para los turistas. Ya tenemos 10 años de vivir aquí, 10 años. Y es que todo el mundo pensaba que la cueva era solo el atractivo para su negocio. Pero en realidad, ella ha hecho todos los adaptes para vivir aquí. ¿Esa es su cama? Ahí duermimos, sí. Cada rincón tiene su uso. Aquí es donde yo cocino. Ya antes vivió aquí otra persona. Lo conocían como el ermitaño. Él murió en el año 2012. Y en el 2014, doña Mayra prácticamente se vio obligada a cambiar de domicilio y venirse para acá. Yo me siento bien, gracias a Dios. Como lo que quiere es costumbre, ¿verdad? Sí, sí, así es. Cuenta doña Mayra que ella tenía este negocio en el parque de Suchitoto, pero que por una orden municipal fue desalojada. Entonces, su esposo le dijo que no les quedaba otro camino más que vivir en la cueva. Pero en eso que la alcaldesa dijo que ya no quería ventas ahí, ¿verdad? Entonces me dijo, ah, pues no, hija, me dijo así. Vamos a tener kilos para ahí, me dijo así. Entonces ella decidió quedarnos acá. Venimos de Canadá. Los turistas tienen opiniones encontradas respecto a la decisión de vivir como una ermitaña. La naturaleza para mí está bien, pero las condiciones, no, ¿verdad? Pero no sé si a ella vive del todo aquí, en mi opinión, no viviría aquí. La verdad, pero hay gustos. Para gustos los colores reza un dicho popular. Y esta joven, también radicada en Canadá, lo sabe. Me parece muy bien, la verdad. No sé dónde exactamente viva, pero con todo que ella se sienta muy bien, pues estamos de acuerdo. Ranger y Bobby la acompañan siempre. Ellos le avisan cuando aparece alguna culebra. Bueno, culebras hay, hay víboras de cabel, hay corales. ¿Y no le da miedo? Fíjese que no, no, no me da miedo, sí. Al principio todo cuesta, ¿verdad? Adaptarse uno, porque sí cuesta mucho, pero yo ya me acostumbré. Si la quiere visitar, viaje a Xuchitoto en el departamento de Cuscatlán. Busque el lago Xuchitlán. Llegue al embarcadero y dígale a los lancheros que quieren conocer a la mujer que vive en la cueva. Y dígale que también la vio aquí en la edición digital, para mí es digna de admiración. Muchísimas gracias. Cambiando de tema, en Tremendo Problema se ha metido el conductor de un vehículo todoterreno quien intentó estrellar su auto, nada más y nada menos que contra el edificio del FBI en Georgia, en Atlanta específicamente. El hombre lanzó su vehículo contra la entrada principal del inmueble. Los guardias desplegaron una barrera emergente que logró detener su auto, que luego fue revisado para determinar si tenía o no explosivos. El conductor fue arrestado. Por ahora, no se cree que hubiera sido algún acto terrorista. En otros temas, el alcalde de Ubalde, Texas, Cody Smith, dice que está dimitiendo de su cargo de forma inmediata y lo dice que lo hace por su salud. Según informa, a partir de ahora, el señor Everardo Zamora estará ocupando su cargo hasta después de las elecciones de noviembre. Como ustedes saben, es una escuela bastante polémica. Seguimos con más de la edición digital. Y esto es Insólito. Una foto de un avión completamente cubierto con sticky notes fue publicado en la red social X por el aeropuerto de Dallas-Fort Worth. La imagen fue parte de las bromas que se hacen en estos días, primero de abril, cuando se estaba festejando el Día de los Inocentes. Ahí tenemos las imágenes de cómo estaba este avión. No se sabe cómo terminó a la hora de despegar. Y tenemos buenas noticias, porque para ustedes en California, atentos con esta información que podría darles un ingreso extra este mes, yo te ayudo con información. Bueno, atención, porque los clientes estarán recibiendo un crédito en las facturas de gas y electricidad como parte del programa de crédito climático de California. Los beneficiarios estarán recibiendo un descuento de 86 dólares en su cuenta de luz y algo bastante parecido, 73 en su cuenta de gas. Para el mes de octubre, los clientes de servicio eléctrico tendrán un segundo crédito por el mismo valor. Y esto hace parte del esfuerzo para combatir el cambio climático. Para más información, tenemos una página de internet que ustedes pueden ingresar y que la vemos en pantalla para que ustedes puedan tener más información de quienes o no califican. Pero faltan solamente seis días para ese eclipse total de sol, que se estima podrán ver aproximadamente 31 millones de personas. Un evento astronómico que va a durar cuatro minutos y que se verá en Norteamérica. Autoridades estiman que van a ser miles y miles de visitantes. Esperamos importantes impactos en el tráfico, especialmente en los principales corredores en la trayectoria del eclipse. Podría haber hasta un millón de personas visitando y eso además de todos los que viven aquí. Yo diría, si no tiene uno que hacerlo y si puede uno tomarse el gran privilegio de estar en la casa, pues hay que estar en la casa mejor. Puede estar en su casa o en el trabajo si lo hace de esta forma. Les contamos que aquí en univision.com pueden poner, pueden colocar su código postal y ver una recreación de cómo se verá este eclipse en su ciudad. También pueden escanear el código QR que ven en su pantalla para que vayan directamente a ese enlace. Hablando de temas como por allá de otro mundo, les contamos que un archivo con obras de arte de todo el mundo llega a la luna dentro de una cápsula de tiempo de la NASA. Y de los artistas seleccionados hay una hispana y nuestra Andrea León está con ella. Andrea, adelante. ¿Qué tal? Efectivamente me encuentro en el taller de la artista argentina Luli Zulichin de donde salen muchas de estas obras. Una de ellas ya se encuentra en la luna, en este grupo selecto de artistas. Otras se expone en este momento en el Times Square new yorkino y también es una obra de impacto. En el Times Square en este momento se está exponiendo una performance digital que se llama Filtrada Fragmentada Generación S, que es una obra que trata sobre la correlación, la relación entre el uso de filtros en redes sociales y el consumo compulsivo de productos de belleza en adolescentes y niñas. Otra conversación importante es para los que se preguntan, pero ¿cómo hicieron para enviar obras de arte a la luna? ¿En qué formato fue esto y con qué objetivo? Mi obra se transforma y tiene muchas formas, desde cuadros físicos a performances digitales, a instalaciones como las que estoy abriendo ahora el 18 de abril en Esplanade Aventura o la obra que fue a la luna, que es absolutamente digital, no tiene fisicalidad. Y tú como artista ahora estás preparándote ya para otra exposición, ¿cuál es su tema? Es un proyecto sobre el costo que pagan los niños en conflictos geopolíticos. Se llama Chupete Enjaulado y es un chupete iluminado que flota dentro de una jaula y lo que estoy construyendo es un túnel completamente negro donde la gente va a ingresar y la única fuente de iluminación adentro del túnel oscuro son los chupetes iluminados que están flotando dentro de 40 jaulas. Y esta será una exhibición abierta al público porque es un pensaje que el artista quiere enviar a toda la comunidad. Es la información de mi parte, regreso contigo al estudio. Un mensaje de una latina que ahora estará en la luna. Andrea, gracias. Cambiando de tema, escuchen lo siguiente. A una mujer le salió herpes después de ir a hacerse las uñas. Una experta está aquí para contarnos cómo evitarlo. Acompáñanos. Así lucen los pasillos del que solía ser el hospital más grande de Gaza. El complejo médico Al-Shifa fue asediado durante 14 días por el ejército israelí. Al menos 300 cadáveres han sido encontrados tras su retirada, pero aún es difícil determinar el número de fallecidos, ya que las fuerzas israelíes enterraron cuerpos dentro y fuera del hospital, de acuerdo con la defensa civil de Gaza. Según funcionarios palestinos, este hospital trataba a pacientes gravemente heridos. Por su lado, las fuerzas israelíes dicen que un bastión de jamás se escondía en ese lugar, aunque no han aportado pruebas. Según testigos, incluso el cementerio improvisado que fue cavado en el patio del hospital fue perpetrado por las fuerzas de Israel y los cuerpos de los mártires fueron desenterrados. A partir del 1 de abril, la mayoría de los trabajadores de comida rápida en California recibirán un salario de al menos 20 dólares la hora. Te contamos las claves de la nueva ley que mejora las condiciones de estos empleados. Se aplica a los restaurantes que no ofrezcan servicio de mesa o este sea limitado. Estos restaurantes deben ser parte de una cadena nacional con al menos 60 establecimientos en el país. La asociación que representa a los propietarios de franquicias de comida rápida apoyaron esta ley, pero tienen preocupaciones por el impacto que puede tener. Gilbert Reyes, el principal sospechoso de haber cometido tres feminicidios en Honduras, fue arrestado mientras vacacionaba en República Dominicana. Según las autoridades, Reyes huyó a Estados Unidos y República Dominicana después de asesinar a tres jóvenes, Dionysol Orzano, Nikendra McCoy y María Antonia Cruz. Y lo hizo a pesar de que había una ficha roja de Interpol en su contra. Un vecino nos gritó y nos dijo que pusiera la tele en el canal HCH y ahí fue cuando vimos que se había capturado en la Dominican Republic. Mi pregunta es, ¿cómo logró Gilbert viajar de los Estados Unidos a la Dominican Republic sin ningún problema? Reyes, un ciudadano estadounidense de 35 años, era pareja de Dionysol Orzano, una de las mujeres asesinadas. De acuerdo con familiares de las víctimas, Reyes salió con Dionysol y las dos amigas de ella la noche del 7 de enero. Ninguna de las jóvenes volvió a su hogar y Reyes compró un vuelo con destino a Estados Unidos. Se cree que es el hombre con gorra negra que aparece en este video. Los cadáveres de las tres amigas fueron localizados dentro de un auto abandonado. Cada una de ellas tenía un disparo en la cabeza, según la fiscalía. La huida de Reyes concluyó en República Dominicana, donde estaba de vacaciones desde el 16 de marzo. Se cree que hacía planes para viajar a otro país, pero ahora se espera su extradición a Honduras. Gilbert no merece 5 años, 10 años, 20 años, que se pudre en la cárcel. Ahí es donde él merece estar. Wycliffe Florisar, de 26 años, burló la seguridad del aeropuerto internacional de Salt Lake City y logró abordar un avión de Delta Airlines con un boleto que no le pertenecía. Según los documentos del tribunal, el hombre compró un ticket de Southwest Airlines con el que pasó el primer filtro, pero ese vuelo había sido reprogramado, por lo que decidió no esperar. Videos de las cámaras de seguridad muestran cómo tomó las fotografías de los boletos de otros pasajeros sin que ellos se dieran cuenta. Una vez dentro del avión, se escondió en un baño, pero cuando salió, una azafata notó que no había asientos disponibles y fue así como se percataron de que Florisar no tenía boleto. El avión, que aún se encontraba en la pista, tuvo que regresar a la puerta del aeropuerto, donde las autoridades recibieron al hombre y lo arrestaron. Una mujer asegura que contrajo herpes de un salón de belleza. Este virus afecta a cerca de 4 mil millones de personas a nivel mundial. Ahora esta mujer está demandando al negocio, exigiendo por lo menos 2 millones de compensación. Pero ¿cómo fue posible esto? Hemos contactado a la dermatóloga Giovanna Shoka para que nos cuente un poco más al respecto. Doctora, bienvenida a la edición digital. ¿Es posible contagiarse de herpes durante un manicure, una manicura? Claro que sí. Te puedes infectar de herpes y no solamente de herpes, de hongos, de virus, de otro tipo de virus y de otro tipo de bacterias. ¿Qué tan peligroso es esto, doctora, considerando que si está en las uñas, está en las manos, se puede llevar a la boca, a los ojos? ¿Qué podría pasar? Bueno, esto generalmente cuando es específicamente herpes, primero que todo viene de las cortadas pequeñitas que te hacen. Cuando se abre la piel tienes mucho riesgo de que cualquier infección, que estén los instrumentos que están usando los manicuristas, se pegue y se entre en el área del dedo. Generalmente inflama mucho el dedo y puedes tocarte la cara y se te pueden pegar nares de la cara y en los ojos y te estás tocando la cara con los dedos, por ejemplo. O si le vas a dar la mano a otra persona, también es contagioso. Y le pregunto, doctora, ¿cuál es la diferencia a nivel visual de una persona que tenga herpes en las uñas, en las manos, a una persona que nada más tenga, bueno, una pequeña cortadita por la cutícula, pues que es común? Lo que vas a empezar a ver es que alrededor de esa cortadita se empieza a poner rojo y se empiezan a formar ampollas muy regulares, bien redonditas en el área donde precisamente se empieza a regar y el dolor es fuerte, es bastante doloroso, mucho más doloroso que cuando tienes, por ejemplo, una infección bacteriana y no para, sino que se empieza a extender hacia abajo del área de la uña. ¿Y este tipo de herpes, doctora, tiene cura? Es decir, ¿con medicamento la persona puede curarse y mejorarse o queda de por vida en el cuerpo de la persona? Específicamente el herpes que aparentemente le dio a ella se llama herpes simplex. Puede pasar, prácticamente es el mismo tipo de herpes que te da los fuegos en la boca, que es muy común en las personas. Y realmente ninguno de los tipos de virus de herpes, hay dos, un simplex y el zoster, que es el que te da la varicela, ambos de ellos se controlan, pero no se curan. O sea que se usan antivirales para bajar la infección y para controlarla rápido, pero tú siempre después de que ya has estado expuesto a ese virus, vas a ser un portador de él y vas a tener reactivación de él a medida que tu sistema inmune se afecte o no se afecte. Ay, doctora, qué preocupante porque son millones y millones de hombres y mujeres que, bueno, nos hacemos las uñas. ¿Cómo podemos evitarlo? ¿Es suficiente con ese spray de alcohol que uno siempre les debe pedir antes de cortar o no? Eso es lo más importante. Primero tienes que fijarte que el salón donde vas tenga certificado del Departamento de Salud, que tengan certificado de sanidad y que tengan especificado dónde están limpiando los instrumentos, por ejemplo. Uno se debe lavar las manos antes de empezar, mirar que la persona que te va a hacer las uñas también se lave las manos, que use guantes y que cuando saque los instrumentos los saque de una bolsa donde no han esterilizado y que no lo estuvo usando en otra persona. Muchas veces no nos fijamos en eso. Y después de terminar el tratamiento, que uno mismo se lave las manos otra vez. Muchas veces, por ejemplo, yo extra me aplico alcohol en cualquier sitio que tengas en una cortada pequeña. Yo siempre lo hago, doctora. Siempre pido que le pongan alcohol. Me miran mal, pero bueno, me siento bien que por lo menos yo sé que están limpios. Doctora Shoka, me encanta haber conversado con usted. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Y bueno, cambiando de tema, esta otra historia está causando controversia en redes. Varios padres están indignados porque los alumnos de preescolar, o sea, de kinder, en las escuelas públicas de Nueva York están recibiendo lecciones sobre educación sexual y enfermedades de transmisión sexual, por ejemplo, como el SIDA. El funcionario de las escuelas públicas, David Banks, dijo que este nuevo plan de estudio se basa en la equidad y va acorde con el aprendizaje socio emocional. Y en nuestra cuenta de Instagram tendremos para ustedes todas sus reacciones. Mañana mucho más aquí en la edición digital. Ya está de vuelta nuestro Borja, así que tenemos casa completa. Hasta mañana y muchísimas gracias.